Fallece Héctor Mexicano Sevir Marc La Andy México comunica el sensible fallecimiento del socio-interprete Javier Marc, actor, director y docente mexicano con una amplia trayectoria en televisión. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. El actor murió a los 74 años y se desconoce las causas de su muerte. El actor murió a los 74 años y se desconoce las causas de su muerte. Gracias. 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 Gracias.